Sanidad, sanidad y liberación Si tú estás enfermo, recibe sanidad y hasta ahora Si te sientes atrás, que esa llave no se rompa Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Fuego que te queme, fuego que te queme Fuego que te queme, fuego que te queme Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Nacido para conquistar, nacido para conquistar Nacido para conquistar, nacido para conquistar Ven y lléname también Ven y lléname también Mira que aquí, pásame Mira que lindo seré Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Todas rodillas se doblarán Todas rodillas se doblarán Jesús es el Señor Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador Jesús es el Señor El Cristo que te adora a ti Jesús es el Señor Jesús es el Salvador 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!